Ando con el más chiquito de Puerto Rico, pero de mente grande le estudie y toma decisión sin que nadie lo mande, él la aplica como cantante, pero si hacemos una llamada rápido freno en lugar. Como la calle y la escuela te estudiamos, como la calle y la escuela te estudiamos, como la calle y la escuela te estudiamos, esas demagogías que tú tienes de lejos las detectamos. Como la calle y la escuela te estudiamos, como la calle y la escuela te estudiamos, esas demagogías que tú tienes de lejos las detectamos. Yo soy menor, no tengo licencia, pero me manejo, por mi cerebro que voy a llegar lejos, los consejos te los tengo a coírme, la verdad yo no quiero, cuando es que la tarde se llega lejos, les pasé 300 y no vieron un deseo, siempre obediente como a mí no me quejo, me tira la mala pero yo no me dejo, mientras más me tira mato yo me levo y es que yo soy D-I-L-A-N, lo que me conoce me dicen el nene, bajar el voltaje mejor que te frene, ella te estudiamos ante la D-N-E-N-E-D-I-L-A-N, lo que me conoce me dicen el nene, si no me conoce no tira el DM, que tú tienes envidia metido en los genes, como la calle y la escuela que estudiamos, como la calle y la escuela que estudiamos, como la calle y la escuela que estudiamos, esas demagogías que tú tienes de lejos las detectamos. Yo estoy con papá y no el del Vaticano, yo estoy con papá Dios por eso siempre estoy bacano, me alejo en los gusanos, los gritos y míos son sanos, pero si de esas finas va amanece en un pantano, antes de opinar tienes que escuchar, si falla la respuesta una cachá. Antes de opinar tienes que escuchar, si falla la respuesta una cachá. En la escuela reglazo, en la calle galletazo, tú no vas aprendiendo, eres un payaso. En la escuela reglazo, en la calle galletazo, tú no vas aprendiendo, eres un payaso.